Hola Xutecutlis, ¿cómo están? Mi nombre es Alma Viviana y estoy aquí en la zona TIC. Me puedes encontrar de 2 de la tarde a 9 de la noche o puedes encontrar a mis compañeras de 7 de la mañana a 2 de la tarde si tienen alguna duda o alguna sugerencia del blog. Y bueno Xutecutlis, hoy les voy a explicar cómo bajar sus guías para exámenes extraordinarios desde el blog de la escuela. Y lo que vamos a hacer es seleccionar la segunda pestañita y como podemos ver hay blogs de directivos y servicios de docentes turno matutino y turno vespertino. En este caso vamos a seleccionar turno vespertino. Y automáticamente nos abre la página donde se encuentran los blogs de los maestros. y como podemos ver se separan, se dividen por medio de las academias, por medio de materias, como lo quieran ver ustedes. Y bueno, en este caso voy a poner un ejemplo. Yo adeudo la materia de español con la maestra Canjura. Entonces lo que voy a hacer es irme a la Academia de Español y seleccionar el nombre de la maestra Canjura Luna Daisy. Y como podemos observar, automáticamente nos abre su blog. Del lado derecho podemos ver la guía para el examen extraordinario de regularización. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic aquí, donde hay dos muñequitos. Y nos abre esta página que es SliderShare. Y aquí está nuestra guía para nuestro examen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Shoot the Cut List. Vamos a darle clic aquí para guardar esta guía. Pero nos dice que no la podemos descargar porque no estamos registrados. Esto me sucedió a mí. Puede ser que a la hora de que cierren esta pestañita, automáticamente se los descarguen. Es dependiendo de la computadora. Y bueno, vamos a crear la cuenta. Le vamos a dar clic aquí. Y vamos a escribir nuestro correo electrónico. Y bueno, ese es mi correo electrónico. Ahora nos pide escribir un username. O sea, cualquier nombre. Y voy a ponerle... Bibi29... 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 Voy a escribir mi contraseña. Y voy a escribir el código que me pide. Y listo. Ya tengo mi cuenta en esta página. Recuerden Shoot the Cut List que es totalmente gratuita. Ahora, como podemos observar, en mi correo electrónico me llegó un mensaje para confirmar que sea mi cuenta. Entonces le voy a dar clic aquí en confirmar email. Y listo. Ya me confirmó mi cuenta. Ahora lo que voy a hacer Shoot the Cut List. Me voy a regresar a mi Academia de Español. Al blog de mi maestra. Y le voy a dar clic de nuevo. Y me abrió de nuevo mi guía. Y ahora sí ya la voy a poder descargar. Y automáticamente nos las descarga y nos las abre. Como podemos observar, ya descargamos nuestra guía para el examen extraordinario de regularización de la asignatura de español. Y bueno, Shoot the Cut List, pues tú ya la puedes imprimir, ya la puedes editar. Si tú quieres, puedes escribir encima de ella. Pero es depende del maestro. Recordemos que nos las piden a mano. Entonces, pues nada más la tienes que imprimir. Y bueno, Shoot the Cut List, esto sería todo. Espero que le hayas entendido muy bien. Si tienes alguna duda o pregunta, nos buscas aquí. Y pues aquí te la podemos resolver con mucho gusto.